En silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Que pesar Si no han quedado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal En silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Que pesar Si no han quedado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal Si esa es la vida La que nos marque el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esa ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder aún no soy resignado Tenme seguir luchando que mi deseo es vencer Si esa es la vida La que nos marque el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esa ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder aún no soy resignado Tenme seguir luchando que mi deseo es vencer Uy Si hay que perder aún no soy resignado Soy sincero, aunque tengo mil defectos No soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal ¿Qué será? Si no han quedado motivos, no conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal Soy sincero, aunque tengo mil defectos No soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal ¿Qué será? Si no han quedado motivos, no conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal Si esa es la vida La que nos marque el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esa ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no soy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Si esa es la vida Si esa es la vida La que nos marque el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esa ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no soy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer 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 Que mi deseo es vencer